Yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente Y por cuanto eres tibio y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Yo reprendo y castigo a todo aquel que hago Sé pues prudente y arrepiéntete He aquí que yo estoy a la puerta guiado Si acudo oír en mi voz Y abre la puerta entraré a él Cenaré con él y él conmigo Así como yo he vencido y me he sentado Con mi Padre en su trono Así como yo he vencido y me he sentado Con mi Padre en su trono De aquí que yo estoy a la puerta guiado Si acudo oír en mi voz Y abre la puerta entraré a él Cenaré con él y él conmigo Así como yo he vencido y me he sentado Con mi Padre en su trono Así como yo he vencido y me he sentado Con mi Padre en su trono